Buenas noches, América. El estado de New Hampshire cuenta a esta hora los votos de las primarias para los nominados del Partido Demócrata y Republicano. Se espera que para Trump sea un trámite, ya que internamente no enfrenta a un candidato con verdaderas opciones. Para los demócratas la cita de hoy es mucho más relevante, no solo por los resultados y el momentum que puede imprimir al candidato ganador. Las de hoy son unas elecciones que buscan dejar atrás el fiasco de las asambleas internas de Iowa y despejar las dudas que generó entre los electores el proceso de elección. El partido está empezando a revivir la pesadilla del 2016 cuando seguidores de Bernie Sanders cuestionaron las primarias y evidenciaron la división interna. Hoy esa división entre la más a la izquierda y sus candidatos más centrados, Renace, y se le suma además las divisiones entre sus varios candidatos. Más de un año después de que distintos demócratas empezaran a anunciar sus intenciones de postularse, la lista sigue larga y el partido no ha logrado aglutinarse detrás de un líder o siquiera detrás de un mensaje unificado, pese a su ardiente deseo de acabar con la presidencia de Donald Trump. Ello ha incrementado las tensiones en New Hampshire, donde los votantes hoy se han debatido en si cada candidato es demasiado liberal, demasiado moderado o demasiado inexperto como para derrotar a Trump en noviembre. Si hoy no se anuncia pronto los resultados y no sale un candidato que empiece a despuntar como posible líder, el partido corre el riesgo de caer en un desánimo generalizado, que no solo perjudica a todos ellos, sino que favorece a Trump, quien ve como las últimas cifras de aprobación en las encuestas le son favorables. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, tras 17 años, un presidente ecuatoriano regresa en visita oficial a la Casa Blanca. ¿Qué esperar del encuentro entre Donald Trump y Lenín Moreno? ¿Qué es el fenómeno del cisne verde que, según economistas, amenaza con una crisis financiera global? New Hampshire es la segunda parada de las primarias demócratas. ¿Cómo va el pulso entre los precandidatos? La victoria es ganar para nuestro país. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer. Es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. La primera, el dato de audiencia de la famosa gala de los Oscars. No sé si ustedes la vieron, un servidor sí lo hizo. Y les tengo que decir que en algunos casos me gustó, pero en otros también me aburrió. Y hoy nos preguntábamos qué sensación tuvo la mayor parte de la audiencia que sintonizó esa gala. Desgraciadamente, a los que les aburrió ganan respecto a los que les gustó. O al menos si nos atenemos a los datos de Nielsen, desde el 2010 hasta hoy, es decir, en los últimos 10 años, la cifra de audiencia de esa gala de los Oscars ha sido la más baja. Después del repunte del año 2019, este año 23.600.000 personas sintonizaron esos Oscars. Los analistas lo atribuyen, primero, a la lentitud de la gala, segundo, a la falta de diversidad, una crítica que ya habíamos visto en anteriores ediciones, y finalmente a, por ejemplo, cosas como la ganadora de la mejor película, Parasite, que muchos no han visto. Y, por lo tanto, hay una desconexión, dicen los expertos, emocional entre esos premios y el consumo de películas del gran público. Los Oscars que o se repiensan o van camino de desaparecer. Avanzamos con otras cuestiones de la actualidad. ¿Saben ustedes lo que es un cisne negro? Ese es un concepto que los economistas, los analistas financieros, elaboraron después de la crisis del año 2008. Aquellos años en los que, antes de la crisis, el dinero corría por Wall Street. Pero, cuando llegó la crisis, algunos empezaron a decir, oiga, ya teníamos indicios, signos, que decían que esto iba a llegar. Pero no les pusimos atención. Bueno, pues, el banco suizo International Settlements, o BIS, por sus siglas en inglés, es que los expertos consideran como el banco de los bancos centrales. Acaba de publicar un artículo que toma el concepto de cisnes negros, esos indicadores de esas crisis que luego vino, en el año 2008, y acaban de publicar un informe que lleva por título el cisne verde. Es una investigación de estos economistas que ahora lo atribuyen a las crisis económicas y financieras que se pueden derivar de los efectos del cambio climático. Citan algunas. Riesgo crediticio, riesgos de mercados, riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgo de cobertura. Bueno, conceptos que, para muchos de nosotros, pueden quedar un poquito lejos. Pero si atenemos a lo que pasó en el 2008, que eso no nos queda tan lejos, más bien lo recordamos perfectamente, ¿debemos preocuparnos? Saludamos a Isaac Cohen. Isaac es economista y es analista financiero. Señor Cohen, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. ¿Qué tan real es una crisis económica derivada de esa situación de cambio climático que puede afectar a las economías internacionales? Mire usted, yo no diría que hay una crisis financiera en sí, porque por ahora todavía no tenemos efectos de una crisis financiera como por ejemplo la que ocurrió en 2008, en donde se cayó la economía mundial. Pero los efectos del cambio climático se sienten constantemente desde varias perspectivas y lo que pasa es que no se está haciendo suficiente por corregir esos efectos. Usted sabe cómo había, el presidente Kennedy de Estados Unidos decía, hay que componer el techo cuando no está lloviendo. O sea que lo que tendríamos que hacer es prepararnos para situaciones que se van a dar en el futuro y eso no lo estamos haciendo. Isaac, viendo los huracanes en el Caribe y la intensidad que tienen que es superior a la de años atrás, viendo los incendios en California, en Australia, en la Amazonía, viendo terremotos, viendo el ascenso del nivel del mar, si esa crisis económica acaba sucediendo, ¿puede ser peor que la que vivimos en el 2008? Mire, por ahora la mayoría de las economías avanzadas, o sea las economías industrializadas, han estado creciendo lentamente e inclusive se están desacelerando, con excepción de Estados Unidos. Estados Unidos es la economía de las mayores economías la que está creciendo. Bueno, el crecimiento el año pasado fue de alrededor de 2%, lo cual es razonable, no es espectacular, pero es un crecimiento modesto, con baja inflación y sobre todo con muy poco desempleo. Las cifras últimas de desempleo en Estados Unidos revelan que la tasa de desempleo está en 3,6%, es la tasa más baja de los últimos 50 años. Pero, como en todas estas situaciones hay riesgos, y esos riesgos son los que hay que tener en cuenta porque las economías están siendo sometidas a retos desde varios ángulos. Y le doy un ejemplo, mire usted lo que está pasando con el virus corona en China. Eso está empezando a repercutir sobre la economía mundial, y ese es un acontecimiento que nadie lo pudo prever. Nadie puede prever ese tipo de acontecimientos. Entonces, tenemos que tener cuidado, y como decía el presidente Kennedy, tenemos que tratar de reparar el techo cuando no está lloviendo. ¿Cuándo vamos a empezar a ver esos efectos en la economía, Isaac? Mire, ya los estamos viendo. La semana pasada el precio del petróleo se vino para abajo, a menos de 50 dólares por barril. Y la razón es porque hay menos demanda de viajes, de transporte, porque los vuelos hacia China, por ejemplo, han disminuido considerablemente, y hay menos demanda de combustible precisamente por la situación que está generando ya este virus corona. Y hay otros acontecimientos que se están dando. Por ejemplo, varias fábricas en China no han podido recuperar su actividad después del feriado de año nuevo que tienen en China a principios de febrero. Y lo que pasa es que si esas fábricas no regresan, vamos a tener repercusiones muy, muy, muy serias. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes de la marca Apple se arman en China. Y si las fábricas en China no abren como resultado del virus, lo que va a pasar es que vamos a tener dificultades para abastecer teléfonos inteligentes en Estados Unidos. Todo eso tiene repercusiones sobre la economía mundial. Es Isaac Cohen, es economista, y nos ha acompañado esta noche aquí en Cuestión de Poder para hablar precisamente de ese informe, el cisne verde, el impacto del cambio climático en una posible, tal vez no muy lejana, crisis económica. Isaac, gracias. Feliz noche. Me da mucho gusto, como siempre. Un placer conversar con NTN24. Avanzamos y lo hacemos con nuestra lectura recomendada, una lectura que hoy nos lleva a las páginas de la revista The Atlantic. Muchos de ustedes tienen celular y muchos de ustedes tienen un laptop o un ordenador portátil, como decimos en mi tierra. Bueno, pues esos aparatos, los celulares como los laptops, son grandes disruptores de nuestra vida personal. Sí, de acuerdo, nos ayudan mucho a tener información y el acceso a una ventana de información y de oportunidades, pero acaban afectando nuestra relación y el balance de nuestra vida personal. El artículo de hoy es una reflexión, una invitación, para darnos cuenta de que esos aparatos en nuestra vida, en nuestro tiempo de familia, por ejemplo, o de amigos, son disruptores. El artículo lleva por título cómo un teléfono o un ordenador portátil arruina nuestra vida y cómo el laptop es más disruptivo que el propio teléfono móvil en cuanto al balance de trabajo y vida personal se refiere. Está firmado por la periodista Amanda Mould del semanario The Atlantic y concluye con esta reflexión. Las computadoras portátiles, por supuesto, no son del todo malas. Eliminan una barrera para aquellos que quieren escribir, crear arte, hacer música o desarrollar una nueva habilidad. Incluso en el trabajo, las computadoras portátiles ofrecen algunos de los beneficios adicionales con los que se vendieron. Para las personas que prefieren trabajar por cuenta propia, que ir a una oficina realmente brinda la flexibilidad que les dio a las personas tanto optimismo hace más de una década. Para trabajos que siempre han requerido largas horas, pueden significar menos noches encadenadas a un escritorio de oficina. Pueden esperar en casa al plomero un martes sin sacrificar un día de vacaciones. En emergencias reales pueden ser invaluables, pero el mayor pecado de las computadoras portátiles podría ser otorgar a los empleadores la convivencia de tratar cualquier pequeño hipo como una emergencia, sin importar cuán intrascendente sea. Sus empleados no tienen más remedio que sacar sus computadoras y ponerse a trabajar. Y terminamos con una noticia en positivo, una noticia para el recuerdo. Hoy, hace 30 años que fue liberado el líder surafricano Nelson Mandela, una referencia para el mundo en la lucha pacífica por las libertades civiles. Mandela estuvo en una prisión surafricana durante casi un cuarto de siglo porque estaba recluido por ser el líder de la llamada conferencia nacional africana, que estaba prohibida bajo el gobierno de la apartheid, o bajo el régimen de la apartheid. Cuatro años más tarde de esa liberación, Mandela se convirtió en presidente de Suráfrica y su ejemplo de lucha ha inspirado a muchos otros. Jornada electoral hoy en Estados Unidos es lo que vamos a analizar en este segmento de esta cuestión de poder que continuamos, en el que nos fijamos en los votantes del estado de New Hampshire o Nuevo Hampshire, como dicen también algunos. Los ciudadanos votan para escoger el candidato que quieren en la nominación demócrata, aunque estamos muy al principio de esa carrera de primarias, y los republicanos hacen lo propio casi casi dándole la bendición al presidente Trump porque tiene una oposición, como decíamos al principio, con muy pocas opciones de arrebatarle ese liderazgo del partido. Otros lo leerían como que Trump tiene secuestrado al partido republicano. En cualquier caso, hoy se espera un apabullante más del 90% de votos a favor del presidente Trump en lo republicano. Pero los demócratas, muchas incógnitas, a qué hora se conocerán ya resultados definitivos, ya han comenzado las votaciones o el recuento de esas votaciones, ¿saldrá un candidato claro ya de ese proceso? ¿El partido cerrará el fiasco de Iowa y mirará hacia adelante? Hemos invitado a Leopoldo Martínez, Leopoldo es analista político y es miembro del Comité Nacional Demócrata y nos acompaña esta noche. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Un saludo a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. 1,3 millones de habitantes, pero mayoritariamente, más del 90% son blancos y apenas el 4% de la población latina. Lo que hoy veremos va a ofrecer momentum a quien gane, pero es un momentum marcado por ese desbalance en lo racial o en lo cultural, si podemos decirlo así, por un Estado marcado fundamentalmente por votantes blancos. Mira, hay muchas cosas en el proceso, en el calendario de las primarias en los Estados Unidos que si pudiéramos revisar y poner en otro orden hoy día, cambiaríamos. Por ejemplo, que Iowa y New Hampshire estén adelante en el calendario no es bien representativo de lo que hoy en día es la población electoral de los Estados Unidos, mucho menos representativo de lo que es la coalición electoral que define el Partido Demócrata. Cuando llegas a Super Tuesday, saliendo de Nevada y de Carolina del Sur, que son los próximos dos Estados, comienzas a apreciar mejor quién puede ser un candidato elegible, viable en la Convención Nacional. Además, son dos Estados que eligen un porcentaje muy pequeño de delegados a la Convención Nacional. Sin embargo, porque es una dinámica donde lo mediático juega un factor importante, cuando te va bien en un Estado, eso crea una narrativa que se traslada al Estado siguiente y cuando eres, como por ejemplo el caso de Joe Biden, un candidato que está en las encuestas encabezando o luchando por el primer lugar, pero no te va muy bien en Iowa, como ocurrió y como pudiera ser el caso esta noche también en New Hampshire para Biden, eso pudiera crear en algunas personas la impresión de, bueno, ¿y por qué este contrasentido? Si está punteando en las encuestas, ¿por qué no ganan estos Estados? Y precisamente no ganan esos Estados porque no existe en esos Estados la base política que lo va a hacer fuerte más adelante y habría que ver si el impacto de no lograr un buen resultado en ese Estado tiene un impacto sobre el desempeño electoral en los siguientes. ¿Quién decide qué Estado es el primero? Porque yo recuerdo que cada vez que un Estado mueve su fecha, los otros la mueven antes porque el interés es ser de los primeros. Es que este es un calendario que viene, es un atavismo histórico, viene ya de cientos de años de primarias que se vienen haciendo bajo esa norma. Y te recuerdo que hay en estos dos primeros Estados una característica importante de compartir con la audiencia. El de esta noche es la primera primaria que hay en el proceso de elección del candidato porque Iowa es un caucus y el caucus es una reliquia política, si así se quiere, tanto en la forma en que ocurre, se desarrolla, son tres o cuatro horas de asambleísmo, solo participan entonces por esa razón personas que están muy comprometidas en el proceso, son muy activas en el proceso político, pero por otra parte no hay secrecía del voto. Tú votas a mano alzada, todo el mundo sabe por quién estás votando, lo cual intimida, aleja a la gente. Es decir, es un proceso muy raro. Además es un proceso... ¿Pero por qué la gente tendría que tener miedo de decir a quién vota? Bueno, el secreto del voto es una cosa sagrada en la democracia. No es miedo, sino también a la gente no le gusta que se sepa por quién votas. Te sientes más cómodo votando tras la cortina en todas partes del mundo porque eres empleado público, porque eres maestro o porque tienes una posición social o porque tienes relaciones con el gobierno de turno, cualquiera que sea la situación. Lo cierto es que además hay dos alineamientos en los caucuses en donde para demostrarte viable como candidato tienes que sacar al menos un 15% del electorado en la primera votación y luego hay una segunda votación. Entonces es muy importante quién es la segunda preferencia. Y lo que sucedió en Iowa, porque te referiste al tema del fiasco, y yo creo que esa no va a ser la situación hoy en New Hampshire, por supuesto, porque es un proceso de primaria... Pero estamos de acuerdo que fue un fiasco de Iowa. Bueno, claro, porque además se quiso ensayar una tecnología que los usuarios de la tecnología no manejaban del todo y los mecanismos de tabulación, la misma dinámica del caucus, pues no se adaptó al tema tecnológico y produjo ese vacío. Ahora, hoy saliendo de New Hampshire vamos a tener lo siguiente. Pete Buttigieg, que yo recuerdo hace meses que hicimos un programa y yo te mencionaba a propósito de mi columna, cuando Beto O'Rourke se lanzó en la primaria, que parecía el tigre que emergía desde las nuevas generaciones, yo te comentaba en ese editorial, yo me refería que ahí estaban los dos liderazgos muy representativos de lo que era el futuro del partido y que uno era Pete Buttigieg y tú y yo comentábamos, pero nadie lo conoce. Y yo te decía, ya verás cómo va a crecer. Y allí está, ganó Iowa y tiene fuerza hoy en New Hampshire otra vez. ¿Quién sabe dónde más podrá adquirir fuerza? Pero es un candidato que se ha hecho viable, viable tanto en apoyo porcentual como en financiación. Y es un candidato que está también hablando a las nuevas generaciones, hablando a los sectores moderados de la centro izquierda del partido, presentándose como una opción. De manera que... Pero en cuanto entra el concepto de la electibilidad, Pete Buttigieg, ¿dónde queda? Bueno, pierde un poco de fuerza frente a un Biden, porque Biden tiene vínculos históricos más largos construidos con la comunidad afroamericana, con el sur de los Estados Unidos, con Florida y con el Midwest, en donde a pesar de que Pete Buttigieg es un hombre de Indiana y que está ahí situado en la cultura del Midwest, no ha tenido oportunidad de ser conocido como ha sido conocido Biden a lo largo de todos los años. Recuérdate que Biden fue, por ejemplo, en los últimos años de Obama, en los últimos años de su carrera política, cuando fue vicepresidente Obama, fue el arquitecto y el ejecutor de la decisión de Obama de salvar y reflotar la industria automotriz. Entonces es un hombre que tiene una conexión con los sindicatos, con las clases trabajadoras, con la industria del Midwest americano, es un hombre conectado al movimiento de los derechos civiles. Entonces es una ventaja de trayecto, no de calidad como persona humana, sino de, los dos son dos personas de grandes atributos y de grandes cualidades, pero Biden tiene, digamos que un haber en su balance político de más recorrido que el que tiene Urechech, y a eso es a lo que se va a enfrentar Urechech más adelante. Tú cuestionabas que sea Iowa y New Hampshire por el perfil de los ciudadanos que votan. Iowa y New Hampshire mayoritariamente son blancos, en el caso de Iowa además mayoritariamente son granjeros, pero es que en Carolina del Sur la mayoría son afroamericanos o puede haber un importante voto afroamericano y en el caso de Nevada la diversidad también es notoria y allí entraría el juego de los latinos, uno de los estados que tiene, si no recuerdo mal, alrededor del 30% de presencia latina. Teniendo en cuenta que la carrera de primarias es tan larga, estos cuatro acaban siendo una representación de lo que es Estados Unidos. Claro, pero no cuentas los votos en un escenario electoral donde todos esos votos están simultáneamente expresándose. Claro, los primeros influyen en los siguientes. Entonces hay gente, Julian Castro por ejemplo y otros candidatos como Cory Booker, cuestionaron mucho que sigamos no solamente teniendo este orden de las primarias, sino también cuestionaron el sistema de los caucuses, porque para la gente de menos recursos económicos es muy difícil participar en los caucuses, tienes no solamente que ir a votar, tienes que quedarte allí tres o cuatro horas vinculado a ese proceso. Entonces ellos decían que debemos superar el sistema de los caucuses y debemos revisar el orden de este proceso. Si Super Tuesday estuviera adelante de estos estados, la influencia que ejercería sobre el resto del desarrollo de las primarias sería completamente diferente y a lo mejor tendríamos hasta otro roster de competidores en este momento. A lo mejor nadie iría a Iowa porque en febrero no pasa absolutamente nada. Hace muchísimo frío, yo estuve por allá y oye, hubo un día que había que salir a hablar con gente a menos 10 y menos 15 grados Fahrenheit, o sea varios grados bajo cero centígrados Celsius, o sea una cosa realmente desafiante. Déjame preguntarte, ¿es posible aspirar a la nominación teniendo claro que te ha ido mal como le ha ido a Joe Biden en Iowa y como la misma campaña asegura que esta noche le va a ir mal en New Hampshire? Totalmente y por eso lo hace con franqueza, él dijo arrancó la campaña en New Hampshire que es inusual diciendo acabo de recibir un golpe en el hígado y seguramente no mira muy bien tampoco aquí en New Hampshire. Su fortaleza está en Carolina del Sur, Nevada. Nevada que tú lo tocaste es un estado, Gustavo, que sí es muy representativo de la diversidad de los Estados Unidos hoy día. Tiene todos los ingredientes. Hay lugares de los Estados Unidos como Nevada, Florida, Texas, ciudades como Houston, que tienen esa riqueza, el norte de Virginia por ejemplo, que imprimen una dinámica política completamente diferente al proceso. Y es la apuesta de candidatos que tienen esa vinculación con la base electoral del Partido Demócrata. En el Partido Demócrata también, en el sur de los Estados Unidos, en estados como Carolina del Sur es muy importante recordar que aunque el voto afroamericano es todavía minoritario frente al voto blanco, caucásico en esos estados, es la base de apoyo más importante con la que cuenta el Partido Demócrata. O sea, para el Partido Demócrata ganar la elección general en Carolina del Sur es muy difícil. Pero en una primaria, un candidato que quiera ganar ese estado en la primaria sin el apoyo de los afroamericanos le va a ir también bastante mal. Lo mismo pasa en Alabama, lo mismo pasa en Georgia. O sea, el elector afroamericano y sobre todo la mujer afroamericana es parte fundamental de la coalición de electores que hace al Partido Demócrata, un partido que hoy en día incluso puede ganar la mayoría del voto popular en el país al margen de lo que sucede en los colegios electorales como sucedió en el 2016. Por eso vas a escuchar mucho qué va a pasar después de estos cuatro estados y Super Tuesday en términos de quiénes se posicionan para una potencial negociación política que los ubique como candidato a la vicepresidencia. Un candidato como Joe Biden, lo que haya pasado en Iowa y lo que haya pasado en New Hampshire no va a determinar necesariamente su futuro. Va a determinar más su futuro como candidato y su fortaleza como candidato frente a un Sanders, por ejemplo, lo que sucede en Carolina del Sur, lo que sucede en Nevada y lo que sucede en Super Tuesday, en donde Bloomberg está haciendo una apuesta muy grande. Él está colocando todas sus fichas en Super Tuesday. De hecho, no está en la boleta electoral de estos primeros cuatro estados. Precisamente estaba revisando unos datos de inversión de los últimos meses donde han invertido los candidatos sus anuncios de publicidad, lo cual es un indicador de por dónde va su estrategia para conseguir esa nominación. Y vemos que en la mayoría lo hacen en esos estados iniciales, en Iowa, en New Hampshire, en Carolina del Sur, en Nevada, pero hay dos cosas que llaman un poco la atención que se salen de la media, más allá de las cantidades que invierten en porcentajes. Una, Bernie Sanders, que le apuesta a esos estados iniciales, también está destinando una cantidad importante en lo que se conocen como el Super Tuesday y el Rust Belt, los estados del cinturón de óxido. Y la apuesta clarísima de Bloomberg es Super Tuesday y los estados del cinturón de óxido. ¿A quién le espera rascar votos Michael Bloomberg? Bueno, Michael Bloomberg, primero, no tomó la decisión tarde y no pudo estar a tiempo en esos primeros cuatro estados. Creo que si hubiese estado en esos cuatro estados, hubiese hecho algo de inversión. No quería estar, ¿tampoco? No, decidió tarde. Él estuvo, digamos que, contemplando la decisión y cuando la tomó, ya no había tiempo en plazos para entrar en la boleta electoral y la reflexión que él hizo es, no obstante no estar en esos primeros cuatro estados, igual se puede lograr la nominación. Es decir, Bloomberg, que no es un niño cogido a lazos, que no sabe lo que está haciendo, entiende, como hablábamos antes, que no define el resultado de la primaria, lo que pasa en estos primeros cuatro estados. También tienes que ver que no es lo mismo cuando tú estás invirtiendo con un presupuesto que a su vez va recibiendo recursos, porque todo depende del fundraising, de los donantes, que cuando tú inviertes con una cuenta en el banco que está cómodamente financiada, como en el caso de Bloomberg, por tus propios recursos. Te lleva más de 350 millones de dólares de su propio bolsillo. Estamos hablando de un hombre que tiene 60 mil millones de dólares de fortuna y que ha sido un donante de muchos años en causas importantes del movimiento progresista, como el control a la tenencia de armas, los derechos reproductivos de la mujer, el tema de empoderamiento electoral. O sea, es un individuo que ha estado invirtiendo en el tema de cambio climático, que también ha invertido mucho filantrópicamente. O sea, es un individuo que tiene una afiliación con el movimiento progresista, pero lo hace desde su posesión de hombre de negocio. ¿Estaría cómodo el partido demócrata con un Michael Bloomberg como un outsider, alguien que ha militado en la independencia, como candidato independiente, como republicano, y viniendo ahora como un elemento externo al partido? Bueno, el partido tiene una gran conciencia en su base electoral ahorita de lo importante que es derrotar a Donald Trump. El partido tiene casi que una necesidad existencial de hacerlo y creo que el tema, por primera vez en una primaria, el tema de elegibilidad es tan importante. O sea, ¿quién puede ganar? Porque al final la elección se resuelve, Gustavo, no en los estados de la primaria, se resuelve en un puñadito de estados. O sea, hay estados que van a votar por quien sea el candidato demócrata, hay estados que van a votar por quien sea el candidato republicano, lo que va a estar en juego son Florida, los estados del Midwest, Ohio, Colorado, Nevada, Arizona, y entonces vas contuyendo el rompecabezas del colegio electoral, que es algo muy difícil de comprender fuera de los Estados Unidos, porque es algo que luce hasta antidemocrático, si se quiere. Y entonces Bloomberg está bien colocado, como lo está Biden, como lo estaría eventualmente cualquier candidato que esté a la centro izquierda o en un carril de centro en donde concilia posiciones más racionales en lo económico con una agenda progresista, un candidato con ese perfil le va a ir mejor en Florida que a un candidato con una postura más radical, como es el caso de Bernie Sanders, que se ubica en un extremo que está más en el ala de la izquierda del partido. Entonces, esto es lo que están viendo muchos electores en la primaria, pero también es importante señalar que hay una base muy grande del partido demócrata que cree que el dinero en la política, la presencia obscena del dinero en la política, le ha hecho daño al sistema democrático de los Estados Unidos. La opinión de Leopoldo Martínez, es analista político y es miembro del Comité Nacional Demócrata. Leopoldo, gracias. Gracias, Gustavo, gracias a todos por la atención. Las primarias, esa carrera apasionante que nos ofrece a los amantes de la política Estados Unidos. Puedo volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y Spotify y hacer llegar sus comentarios a lo que he escuchado. ¿Le parece bien lo que opina Leopoldo Martínez? Estamos en C-Poder, NTN24, en Twitter, búsquenos. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en cuestión de poder, para fijarnos en la agenda política de Washington. Mañana el presidente Donald Trump recibirá en la sala oval de la Casa Blanca a un presidente latinoamericano, Lenín Moreno. El presidente ecuatoriano visitará Washington en una visita de Estado como no se veía desde el 12 de febrero del año 2003, hace más de 10 años. Entonces estaba en la Casa Blanca George Bush y recibía a su homólogo ecuatoriano, Lucio Gutiérrez. Abordamos esa relación bilateral y esa visita, la previsión de la cual nos ayudará a comprender Diego Ordóñez, el señor Ordóñez, es analista político y columnista. Señor Ordóñez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué busca Lenín Moreno en Washington? ¿Qué le trae, qué le va a pedir a la Unión Americana? Bueno, antes de saber qué es lo que le va a pedir, creo que es importante resaltar el hecho de que el Ecuador ha reenrumbado su política internacional y sus aproximaciones hacia Estados Unidos que sufrieron un fuerte deterioro durante el gobierno del socialismo del siglo XXI, del gobierno bolivariano del expresidente Correa. Eso nos llevó al Ecuador a quedar fuera de un acuerdo comercial. Colombia, Perú, países andinos tienen su acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso llevó a que el Ecuador diera por terminada la vigilancia que hacía, o en la que colaboraba el gobierno norteamericano desde la base de Manta contra el narcotráfico y el tráfico de personas. El expresidente Correa revocó ese convenio y pues eso ha significado un recrudecimiento de estas actividades delincuenciales. La perspectiva que tenemos en el Ecuador respecto a esta visita con el presidente norteamericano es que se puedan restablecer estos acuerdos, la posibilidad de estos acuerdos, para que el Ecuador también participe, al igual que sus homólogos andinos, en el mercado bilateral, en acuerdos comerciales y también para fortalecer, no obstante, y en este periodo se han hecho, se han dado pasos importantes en términos de seguridad y vigilancia del narcotráfico y tráfico de personas, que se afiance esa relación entre el Ecuador y los Estados Unidos. En lo de fondo, en lo de fondo, y lo que debe quedar claro para los países latinoamericanos, es que el Ecuador salió de esa línea de los países bolivarianos que buscaban estar aliados a otros bloques políticos y pues esta aproximación le repone al Ecuador en lo que había sido su relación tradicional con Estados Unidos. Usted ya me pone sobre la mesa tres grandes áreas de las cuales me gustaría brevemente conversar. La parte comercial, la lucha contra las drogas y la relación militar. En el capítulo comercial, que es uno de los que más les interesa a los gobiernos que vienen a Estados Unidos, ¿qué puede ofrecerle Ecuador a la economía estadounidense y a la inversa? Bueno, al Ecuador es a quien más le conviene tener el acceso a uno de los mercados más importantes del mundo, ¿no? Digamos, al país que más consume en el planeta. Obviamente, un ganador nato de ese acuerdo sería el Ecuador. Claro, por otro lado está el hecho de que un acuerdo bilateral no solamente topa temas comerciales, sino también temas de inversión. Y eso permitiría que al Ecuador también puedan fluir capitales e inversión de norteamericanos con las garantías que un tratado comercial ofrece. Desde el punto de vista de la lucha contra la droga, ¿es el Ecuador una preocupación primordial, de primera línea, en esa lucha contra la drogadicción, contra el narcotráfico particularmente? Nunca quedó claro y hubo, digamos, bastantes indicios de una relación política entre el gobierno del expresidente Correa y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es una organización que tiene un vínculo económico y un vínculo de protección al sembrío de narcóticos en la frontera que tiene Ecuador con Colombia. Y esa relación sobre la cual había indicios llevó a que en el Ecuador se aflojen muchísimo los controles, los controles fronterizos, la eliminación de la supervigilancia aérea que se hacía desde la base de Manta. Y eso significó un incremento, digamos, la participación en el rol del Ecuador en el tráfico de narcóticos. Y a mí me parece que ese es un tema que interesa muchísimo a la región en términos de que el Ecuador también se inserte nuevamente en una política multilateral para ayudar al control y, digamos, en términos reales, a la persecución de esta actividad delincuencial. Esto yo me parece a mí que debería ser un tema también de aquellos que deben estar en primera línea en las conversaciones entre el presidente Moreno y el presidente Trump. Sí, hay algún país en la región en el que los analistas coinciden en destacar que es un aliado fundamental de Estados Unidos y un aliado también estrechamente en lo militar es Colombia, que tiene frontera con el Ecuador. ¿Por qué a Estados Unidos, teniendo bases militares en Colombia, le interesa esa base militar que usted comenta de Malta? Bueno, esa fue una base, una avanzada, digamos, de vigilancia que fue autorizada en el año, si no me equivoco, año 98, 99. Y eso coadyuvó muchísimo al control en aguas territoriales y en aguas internacionales del tráfico de narcóticos y, además, en su momento, el tráfico de personas. Esto se eliminó y, de hecho, el Ecuador quedó desprovisto de ese recurso de vigilancia. Un recurso de vigilancia que tenía dos características, ser persuasivo y, además, de control directo, de establecer exactamente las vías por las que se hacía el tráfico. Yo creo que una agenda de seguridad, una agenda en la cual Ecuador tiene que involucrarse, pasa porque se ofrezca la colaboración y se reciba la colaboración para que podamos vigilar que en el territorio continental y marino no exista o no se mantenga, como se mantiene ahora, rutas de narcotráfico. Uno de los temas que forman parte casi siempre, por no decir siempre, de las conversaciones entre Donald Trump y sus homólogos latinoamericanos es Venezuela. No hay duda de que Venezuela es uno de los principales problemas que hoy tiene América Latina. ¿Qué cree que pueden abordar Ecuador y Estados Unidos en la cuestión venezolana? Bueno, aparte de los temas que tienen que ver con la democracia y la inestabilidad que genera la presencia de un gobierno autoritario y de un gobierno, además, que tiene vínculos con narcotráfico, digo, la amenaza que representa para la seguridad, está el hecho de que Venezuela es un puntal, digamos, un ariete de estas fuerzas que generan amenazas a la estabilidad política de la región. No es algo que no sea notorio, no sea evidente, la alianza política que el gobierno del presidente Maduro tiene con estos grupos subversivos y estos grupos subversivos están ligados a la actividad del narcotráfico. Entonces, yo les decía hace un momento que aparte de las preocupaciones que existen respecto a el debilitamiento de la democracia, sino a la extinción de la democracia en Venezuela. Termino. Ya le pido brevedad si me ayuda. Hay una cuestión que es la del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Desde el 2012 estaba asilado en la Embajada de Londres y sabemos de su salida. También por un poco la decisión de este gobierno de terminar con esa relación anómala que siempre incomodó a Lenín Moreno. ¿Está en deuda Estados Unidos con Ecuador por el hecho de haber finalmente sacado a Julian Assange de esa embajada? Con franqueza le diría que no creo que sea así. Yo creo que el Ecuador y el presidente Correa, por motivos que en otro momento podríamos conversar, decidió involucrarse en ese conflicto y eso le hizo muchísimo daño al Ecuador en términos de su relación con el mundo, con sectores financieros, comerciales, no solamente con Estados Unidos. Y me parece a mí que cuando el presidente Moreno al fin entendió que había que dar un viraje al posicionamiento de la política internacional del Ecuador, haber decidido sacar a Sánchez y entregarle a la justicia ordinaria para que responda por las acusaciones, fue algo que más convenía a la imagen del Ecuador en el exterior. Obviamente eso significa en términos políticos este realineamiento que se expresa ahora en la visita que hace el presidente ecuatoriano al presidente Trump. Y que seguiremos mañana aquí en NTN24. Es el análisis que nos ofrece desde Quito el señor Diego Ordóñez, que es analista político y columnista. Señor Ordóñez, qué gusto aprender de usted. Gracias, feliz noche. Igualmente, feliz noche. Hasta luego. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter cpoderntn24. Tiempo para la cultura en cuestión de poder para la recomendación que nos llega al final del programa siempre de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos un libro se llama Largo pétalo de mar y es de esa gran novelista chilena Isabel Allende. Y además la entrevistaste tú para un programa que se llama Líderes que ofrecemos aquí en NTN24. Así es, es una persona maravillosa, la entrevista fue buenísima y al final de esa entrevista yo le pregunto de su nuevo libro que es este. ¿Y la entrevista hace ya cuántos meses? La entrevista hace ya un par de meses, de hecho fue el año pasado, pero ella nos dio un abrebocas de ese libro y finalmente está de tour, estuvo recién en DC así que esta es la adquisición y la recomendación de hoy. El libro se apoya mucho de la historia y bordea esa línea entre la realidad o los hechos históricos y la ficción y para los que ven este programa saben que a mí me encantan las películas y los libros que hacen ese juego entre la realidad y la ficción. La historia comienza en plena guerra civil española y sigue a dos personajes, a una pianista y a un joven médico que tienen que salir corriendo a exiliarse. Terminan a bordo del Winnipeg que es este barco que vemos acá en la portada del libro que es un navío fletado por el poeta Pablo Neruda donde van además casi dos mil españoles a bordo rumbo a Valparaíso. Pero este evento histórico así como otros eventos históricos que se ven en la novela son meramente un trasfondo para la historia de amor y aventura que comparten los protagonistas. Isabel Allende, Largo pétalo del mar, el libro de reciente publicación de la escritora chilena que reside en California. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. ¿Cómo me lo dejas que te lo tomaré prestado? Para la lista. Para la lista. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales hoy el recuerdo de la liberación hace 30 años de Nelson Mandela. Algunos la recuerdan. 30 años después el recuerdo de la esperanza que todos sentimos al ver la liberación de Mandela de la prisión, el regalo de una nueva forma de ver, la oportunidad de participar en el trabajo de construir un mundo mejor, el último ejemplo de perseverancia y fe para cada generación nueva que llega. El recuerdo de Barack Obama para la liberación de Nelson Mandela. Otro hecho que hoy ha sucedido, el retorno del considerado presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó hoy al aeropuerto internacional de Maiketía en Caracas. Ha habido, como lo ha visto en NTN24, tumulto, el enfrentamiento entre detractores y seguidores. Y en redes sociales pues lo mismo, lo propio, detractores y seguidores. El primero, el de admiración por Juan Guaidó. Mi opinión respecto a Guaidó cambió muchísimo en un año, pero verlo llegar por Maiketía desafiando a estos inútiles de Miraflores me da un fresquito. Y si algunos lo admiran, otros siguen preguntándose ¿realmente va a poder cambiar las cosas? ¿Va a servir para algo el esfuerzo que está haciendo Guaidó? Para mí, todo seguirá igual. Basta oír el discurso de Guaidó ayer, hablando de calle y elecciones presidenciales libres, sin plan, sin fecha y lo peor con el usurpador ahí mandando. ¿Cómo puede nada de eso ser una señal de que habrá un cambio? Se burló de los venezolanos y de Trump otra vez. Gracias por acompañarnos y la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz noche.